Este es el mundo del derecho y el derecho en el mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes el doctor Carlos Gavuardi. Los saluda Carlos Gavuardi. El próximo lunes 7 de agosto se cumple el primer año de emisiones de El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo a través de las plataformas tecnológicas. Por tanto, me parece que es un buen momento para hacer una pausa en el camino y reflexionar sobre lo ocurrido en este primer año. Así, quisiera que mis primeras reflexiones sean de agradecimiento a todos quienes han permitido que este programa suceda. En este sentido, el primer agradecimiento es para quienes se han unido a estos trabajos permitiéndome que los entrevistaran. Todas sus participaciones han sido muy importantes. También quiero agradecer a las 175 personas que se han suscrito al canal de Gavuardi ORG en YouTube y a todos los que han dado un me gusta a los 52 programas que se han presentado, así como a los avances promocionales y a los videos cortos. Igualmente, tengo en alta estima los comentarios que se han puesto en algunos de los videos y he tratado de agradecer y comentar cada uno de ellos. En total, el día de hoy, en Gavuardi ORG hay 528 videos disponibles. Cada suscripción y cada me gusta aumenta las posibilidades de que este programa llegue a más gente. Nuevamente, también quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Del mismo modo, quiero agradecer las palabras de aliento y el apoyo de quienes me han comentado sobre el programa y los temas tratados. Cada palabra y cada muestra de apoyo y amistad es muy importante para mí y me ayudan a perseverar en la elaboración de su programa El Mundo del Derecho y El Derecho en el Mundo. Este primer año ha sido de grandes retos y oportunidades y aprendizajes. Me disculpo por los errores cometidos y agradezco la amistad y paciencia de mis entrevistados que, en su mayor parte, han sido quienes han tenido que aguantar mis novatadas. He tomado en cuenta todas y cada una de las ideas que se me han propuesto. Algunas ya las he implementado y espero hacer lo propio con las otras magníficas ideas que ustedes me han sugerido. Hoy, como hace un año, me siguen moviendo las mismas ideas. Estoy convencido que promover la cultura jurídica significa fortalecer el respeto al Estado de Derecho y, consecuentemente, fomentar la cultura del derecho y la cultura de la legalidad. En mi opinión, la seguridad jurídica es imprescindible para que el desarrollo económico y social ocurran de manera sustentable. Pero hay otro valor agregado que quisiera incluir. La cultura del derecho y la legalidad también fomentan el pensamiento crítico y la participación ciudadana, pues el orden jurídico no es un terreno exclusivo para los abogados. El derecho nos involucra a todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, los empresarios, las amas de casa. En fin, el derecho y la legalidad tocan a todas las personas que somos usuarios del entorno jurídico, a los que se benefician de las bondades del sistema, así como también a los que frecuentemente nos vemos perjudicados por las deficiencias del mismo. Nuevamente, me gustaría invitarlos a que le den un me gusta, un like a cada programa y para que se suscriban a mi canal, Gawardi ORG. Y si quieren estar informados del contenido de las emisiones semanales, también les pediría que le dieran un clic a la campanita correspondiente. Cada like y cada suscripción aumentan las posibilidades de que estas ideas lleguen a todo el mundo. Y para despedirme, quiero decirles que su opinión es muy importante para nosotros. Me gustaría recibir sus comentarios, opiniones y sugerencias, pues ustedes son la razón principal que inspira este programa. Muchas gracias.